Tenemos dos capas, hemos copiado esta aquí y ahora queremos que se aplique un efecto solo a una parte de la imagen Voy a crear una máscara Bueno, primero voy a aplicar el efecto He dicho que era filtro Vamos a meternos en la galería de filtros Ahora, luego te voy a enseñar otro Textura Texturizar Y hemos cogido Aquí están las opciones, arenisca Y lo hemos aplicado muy suavemente Que es Aquí, en relieve Cuanto menos relieve, menos se ven los puntitos ¿Vale? Pero aquí es casi desenfocar Yo le pondría Y me parece mucho Te parece mucho o poco Venga Le puedes cambiar la luz Inferior Cambia, pero cambia poco Vale Le doy a ok Y ahora tengo la capa con el filtro aplicado y la capa sin el filtro aplicado Le voy a poner una máscara para que se vean las partes que yo quiero Sí Y luego le puedes cambiar el nombre Si le haces doble clic Le pones Filtro Texturizar Sí Le añades una máscara Como si tuvieras cuatro niños Le pones Niño uno Niño Niño Cuidado Con la máscara Para modificarla Le tienes que dar aquí Porque es un error muy común Que estés aquí Le des a la capa Y digas Venga Voy a rellenar Te cargas la capa Entonces Hay que ponerse la máscara Y rellenarla De modo Que sea negro La parte de arriba Que es lo que queremos que tenga el efecto No Lo negro Lo de abajo Que es transparente Si tiro para arriba Un poquito Nada más Un poquito Nada más Eso es lo que yo quería ¿Has visto como hay un degradado desde aquí a atrás? Eso es lo que yo quería No es un desenfoque Pero es un degradado Fuera parte Que puedes aplicar Un montón de filtros más Y puedes seguir aclarando la foto Por ejemplo Si ahora quieres aclarar el plato ¿Qué hace? Es que si Si le doy a esta capa Y la aclaro con esto ¿Dónde está? Sobre exponer No sé Funciona Aunque la otra capa Está un poquito por encima Menos Le doy aquí Demasiado poco A ver Ya está ¿Por qué? Porque hoy Que era mucho Mucho Tento No sé No sé Pero no Es ante Aplica.